Rápidamente, sencilla, es una pregunta rosa, totalmente rosa, totalmente rosa, sin grandes pretensiones, sin profundidades, nada como las cosas de este programa que tratan de buscar simple y llanamente facilidad, facilidad, lo liviano de la vida. Veamos pues. Yo le quiero preguntar a ustedes, porque me imagino que ustedes tendrán sus inquietudes en ese sentido, y fundamentalmente a los oyentes del programa. ¿A quién te gustaría conocer y por qué? Yo quisiera conocer como a fulano. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? ¿A quién te gustaría conocer y por qué? A mí me gustaría conocer bien así, pero si estamos un rato con él. Sí, conocerlo, o sea, no di que pase a mí, no conocerlo. Conocerlo un día, conocerlo un ratico. Conocí a fulano. Tenían un media hora sentado. ¿Un media hora sentado a quién? Ales Rodríguez. Coño, pero... Ya, pero está complicado. Ales Rodríguez. Está complicado. Ales Rodríguez no va a tener paz en su vida. Ya, ya salió otra. Ya Satanás le dio pa' él. Ya a eso no hay forma. ¿Y que Satanás le dio pa' él? Sí, porque ahora sale una tipa de pre-boy. Señor, cuando el tipo está de los más tranquilos. Tranquilo que entregó anillos, pero siempre entregó anillos. No es de maldad, ¿eh? Esto lo di ahí. Esto lo di. A ella no le gustó eso. A Jennifer. Está bien. No, no, no. A la que dijo lo que dijo. Te va a complicarle a este hombre con esta mujer. A complicarle a este hombre. Dios mío. Yo quisiera sentarme con Ales pa' que él me diga, pa' que él me explique sus experiencias. Ales Rodríguez. No, porque señor... Ales Rodríguez. Ales Rodríguez. Ales Rodríguez. Ales Rodríguez. No venga acá, profesor. Ales Rodríguez. Ales Rodríguez. Ales Rodríguez tiene su miel. ¿A quién te gustaría conocer? Y su lana. Exactamente. ¿A quién te gustaría conocer? ¿Tú sabes quién yo quiero conocer? Personalmente. Sí, perdón. Para sentarme a hablar con él. A Michael Jordan. Eh, eh, pero bien. Tú te lo tienes que llevar a la hora con él y para ver la culpa. A Michael Jordan. Tú con Michael Jordan ahí. Rodilla con rodilla. ¿Tú sabes qué es Michael Jordan? Jochi. Después, después de salir de la NBA. No, Jordan es el final. Jordan se gana 35 millones de dólares todos los años. O sea, tú no quieres conocer a Michael Jordan y él te dice, agarra ese día y ahí a Eugenio al final. No, no. Él y yo vamos a hablar de todo. Yo voy a decir, Jordan, pero los chelitos que tú te estás ganando. Pero no los vete el chelito. Bueno, aquí. Habla con Michael Jordan. Le voy a hablar de los sentimientos. No, no, pero el Michael Jordan. Vete al lado humano de Jordan. El lado humano y los valores. Y los valores. Pero los valores. Los entrenamientos, lo que usted hace. ¿Qué usted está haciendo ahora, Jordan? ¿Qué usted se levantó? Ahora que tú te levantas y todos los años usted gana 35 millones sin tirar una pelota. ¿Qué tú estás haciendo con ese dinero? ¿Cuánto para de tener usted tiene? No, no, no. Me gustaría conocer a Michael Jordan. A Michael Jordan para que lo sentemos tú. Martín y tú. A mí me gustaría conocer, Jorge. Siempre he tenido ansia de sentarme con él, aunque sea cinco minutos, y hablar con él a Marino Zapete. Sí, no por el válido. Ah, pero el verdad. Ah, pero él no lo conoce. ¿Cómo se conoce Marino Zapete? Yo quisiera durar aunque sea cinco minutos hablando con ese señor Marino Zapete. ¿Tú sabes qué Marino Zapete no cree la vigen de la Alta Gracia? No cree. No. No, pero no importa. Yo quiero hablar con él. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Marino Zapete no cree en nadie. Él es ateo. No, no, Jorge. ¿Cómo que no? En Radio Nacional no diga eso. ¿Qué no? En Radio Nacional. Pero lo vamos a llamar. Pero eso... Llámalo ahora mismo. A Marino Zapete lo podemos llamar. O sea, él nunca ha dicho todo bien, gracias a Dios. No, no, no. O sea, él le da un dolor de barriga y dice, ay, Dios mío. No, no dice Dios mío. Me duele la barriga. Y ya sigue subiendo. Marino Zapete es ateo. O sea, él nunca dice, vaya con Dios, Jorge. Marino Zapete me lo ha... O sea, él sale de su casa y no se presina en el nombre del padre. O sea, él no dice, con Dios me acuento, con Dios me levanto. No, no, Marino Zapete. Él nunca ha rezado al Padre Nuestro. No, no dice, Jorge, la vida es ahora y eso. Y yo estoy para adelante y no tengo que ver. Él nunca ha ido a una misa ni se ha comunicado. No, una misa ya sé que no. Él nunca responde cuando le dicen, vaya con Dios, quede con él. No, no. Él nunca ha respondido a eso. Nunca ha dado un bendicione por la mañana. No, un bendicione, no, un bendicione. Ah, pero el barro, Noro. ¿Eh? Cuando se le metí en la casa, Noro. ¿Cuándo? Porque el... No, no, no tiene que ver con Marino Zapete. ¿Y él no le ha pedido a Dios que lo acompañe? Porque el denuncia a los mil y a todos los ladrones. Marino Zapete no cree en nadie, hermano. ¿Cómo? Él es ateo. Marino Zapete. Jorge, nunca ha dicho un Dios guarde. No, señor, Dios guarde. Él tiene hijos. Sí, él tiene hijos. Y cuando le dicen bendicione, papi, ¿qué le dice? No, no, no. ¿Cómo está mi hijo? Dios mío. ¿Qué hay? Vaya, vaya el diablo. No, me ha hablado de eso. Dios mío. Arrancó, ateo, ateo, ateo. Arrancó esto temprano. Dios, papi, vaya el diablo. Oye, no puedo ir a diablo. No, no puedo ir a diablo porque si no creen Dios. Yo no sé. Yo no sé. Ah, también, verdad. ¿Tú quieres hablar con Marino Zapete? Yo quiero saludarlo. Vamos a llamarlo. Espérate, dame a ver si lo tengo aquí. Quiero saludarlo. Marín... ¿Qué programa es este? En la mano. En la mano. No. Marín... 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 Alguien que tenga el teléfono de Marino Zapete que me lo envíe, por favor. No, pero tú no lo tienes. No lo tengo aquí, no, Marino Zapete. No, 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 pero tú verás que yo lo consigo ahora. Entonces, ¿te gustaría conocer a Marino Zapete? Marino Zapete. Y a ti, J.R. Bueno, a mí me llama la atención conocer a Putin. ¡Eso es el güey! ¡Eso es el güey! ¡Eso es el güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! Oye, ese señor... ¿Qué es la coherencia? ¿Para cuándo? No, 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 pero tú no lo has visto, tú no. El último. ¿Otro más? No, no, chacho. ¿Qué es esto? Mira, oye, sí, yo te vi bailando. No, bailando. ¿Cómo? ¿Cogiste colita? Chacho, involucrado. Mira. Porque yo nunca he visto a Putin riéndose. No, pero Putin es bien. Pero que sí bien. Putin es bien. Lo primero que ese tipo es... Es karateka. ¿Cuánto grande? Que se yo. Vladimir Putin. Piloto, karateka. Yo quiero saber qué más hace ese señor ya cuando él no está disfrazado. Vladimir Putin es duro, es duro. Es duro. Duro, Vladimir Putin. Sí. Rápidamente se calienta esto. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿A quién te gustaría conocer? Dime. ¿Cómo? Yo, Jochi, de aquí, de San Francisco. Dígame. Adelante. Dime a tu amigo que aproveche que Jordan está ahí en San Juan, que está todo comprometido. Él se fue, y él se fue. ¿Quién? ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Que Jordan estuvo aquí la semana pasada. Sí, sí, está bien. Pero dime, mi hermano, ¿a quién te gustaría conocer? No, no, yo voy a viajar a conocer a Tron, ¿eh? ¿Eh? ¿A quién? A Tron, a Tron. A Tron, a Tron, a Tron. A Donald Tron. Bueno, a Donald Tron. En serio, a Donald Tron. Y se está rey. Buenas. Jocheta. Dime, mi hermano. ¿Tú sabes a quién me gustaría conocer? ¿A quién? Que le ha dado un mito a este país. Y en sus vivencias, le ha metido Romo ese hígado brillado. ¿Quién? Tú, mi hermano. El Hijo Nacional. Buenas. Hey, Josi. ¿Cómo estás? ¿De dónde me hablas? De la misma tarde. Desde Providence. Venga, Providence. Mira, yo quiero conocer al juez, Andro Vargas. Creo que que se llama. Ese hombre da una sentencia tan serena, pero tan dura. Ah, Alejandro Vargas. No, Alejandro Vargas mío. Tenemos unos... Yo creo que... No, no, Alejandro Vargas mío. Acuérdate que lo que pasa aquí... Él fue el locutor. Que él fue el locutor. Le faltaste de respeto una vez. Sí, pero este fue duro, este fue duro. Alejandro Vargas, él era el locutor de Serenata Continental. Tú estás relajado. Ahora echando 20 y 30. 20 años para malaguetón, controladito. No. 20 para... Alejandro, Alejandro era Serenata Continental duro. Chichi, chichi. Bueno, señora, pues entonces eso es un ejemplo de superación. Pero Alejandro... Excelente. Una persona que fue locutor. Chichi. Se hizo abogado. Chichi, chichi. Luego estudió... Chichi es bueno, chichi es bueno, es bueno. Y ahora llegó a ser... Un abrazo para Chichi, mi hermano. Alejandro Vargas. ¡A lo buena! Manitrado, con respeto. ¿A quién te gustaría conocer y por qué? Hola. Necesito el teléfono de Marino Zapete. Dime, mi amor. Hola, mis reina. ¿Perdón? A mí me encantaría conocer a Will Smith. ¿A quién? A Will Smith. A Will Smith. ¡Wow! ¡Él está en Cuba! ¡Él está en Cuba corriendo! ¡Él está con un grupo de viejas! Amor platónico. Pero oye, Jochi, es conocernos. Darnos este humo. Pero él no bebe. Él tiene más de 10 años que no bebe. ¿Quién es Will? ¡Ay! Yo no sé, Jochi, pero como... Como conocernos y a Manifera hablando y después... ¡Ay! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate que me perdí más. Espérate, espérate. Espérate ahí, párate ahí. Espérate. Pero espérate. Que te gustaría conocer a Will Smith, o sea... Y compartir con él. Sí, como conocernos, que alguien nos presente, ¿verdad? Ajá. Y empezar a hablar, hacerle preguntas de sus experiencias, de sus películas. Y mirarnos a los ojos, y emburujarnos, como el lápiz amarrado con una bolita. Ah, pero tú lo llevas, ¿eh? Ah, pero tú tienes... Lo tuyo como verdad. Y es bueno cantando también, Will Smith. Es que yo lo sé. No, es que yo lo veo. Es que yo lo veo. Y bueno, es que este tipo tiene que hacerlo todo bueno. En fin, no, te lo perdón. No importa. Mmm, o sea, te gustaría conocer a Will Smith. Y de aquí... Y de aquí me conformaría con conocer a Albert Mena, porque imagina... Ok, guau, Albert Mena. ¿Por qué, Albert Mena? ¿Qué hombre que es lo que come a Roy Sancox? No, me gusta, me da risa, y me parece chévere, que se ve que es heavy. O sea, yo soy tú Will Smith y de aquí. No, exacto, tú eres mi premio de consolación. Ok, ella quiere Will Smith, si no es Will Smith, premio de consolación. Albert Mena. Sí, siempre es bueno, mejor un diente que de dientado, tranquilo a él. Will Smith, qué bueno como cantante, él hizo, él pegó unos temas. ¿Esto está rico? Ay, no, no, por eso es de ahora. Ay, no, es que el final es un tipo de... Will Smith viene con unos temas de hace mucho tiempo. En Philadelphia yo nací, crecí con goma de mascarra y basquetera feliz. Ay, tranquilo, sin prisa, sin nada, nada de escuela y tan, 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 na, na. Eh, el príncipe del rat, duro. ME LA DURO DE JOVENCINA... MIRA MI AMOR... PERO WILLISMIE ESTÁ CINCUENTÓN YA... ¿TÚ CREES QUE... TAPA BUENO, OCHO TAPA BUENO... A TI TE GUSTA DEMAR EL CASPASO PARA YA. WILLISMIE, ELA SU FANTASÍA WILLISMIE... AI! EL PRÍNCIPE DEL RAP EN BELL AIR... Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser... Protagonistas, Will Smith James Avery En Filadelfia, yo nací... Janet Hooper Con goma de mascar y basquetera feliz, siempre tranquilo Alfonso Riviero Nada de escuela instalado en la fiaca De pronto los maleantes aún ignoró por qué Buscaron problemas y me les enfrenté Mi banda asustada, muy seria, me dijo Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air Lloré y le supliqué de noche Pero hizo mis maletas y me envió con mi tía Me dio un gran beso y un boleto de avión Y yo me dije, Willi, ¿qué resignación? ¿Qué clase? En copa de champaña me dieron el jugo de terrible papá Pero ya tengo el teléfono de Marino Zapete Ya rápida, porque yo lo voy a llamar a Marino A Marino Zapete Hay que arrepender esa llamada A propósito, quiero... Yo quiero que tú le hagas la pregunta Quiero no, que yo lo voy a preguntar Un saludo para mi querida amiga María Gómez Que rápidamente me envió el teléfono Y nos felicitó Porque hoy tuvimos una participación En el premio nacional de odontología Realizado por SNS ¿Verdad? Cenaza 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 Estuvimos esta mañana en una jornada muy hermosa Con los odontólogos del país ¿Te viste con los odontólogos todos? Por una actividad bonita en el teatro nacional Una cosa Ahí estuve también ¿Tú sabes con quién? ¿Pero de qué hora qué hora? No te preocupes La mañana temprano ¿Con quién te viste? No, no, estuve con Diomaris Diomaris la mala Sí, buena Diomaris Exactamente, con Diomaris Diomar, un beso Esa sí es buena Diomaris De verdad, Diomaris, muy buena Con los más granados de odontología dominicana Los más granados ¿Y la eminencia? Y con Cantal Rosa Cantal Rosa ¿No está por allá? Cupani, el director Ah, sí Exactamente, con Adolfo también No, no, bien ¿Y la eminencia a Carlos de los Santos? ¿Estaba por allá? No, no estaba allá No, no, bueno Con los Carlos se le cuaja a todo el mundo Dios mío, espérate Dame a ver Ahí está Ah, bueno Me dice María Nozalía Que ella es la directora de comunicaciones Del Servicio Nacional de Salud María, un beso Bueno, ahí está Mira, ahí Marino Zapete Marino Zapete Vamos a llamar a Marino Zapete Y usted verá Que luego yo te estoy diciendo Que a propósito Quiero saludar a una niña Ah, sí Que es Su mamá es oyente Fiel del programa Ay, sí Y lógicamente la niña A esta hora La van a buscar De la escuela Del colegio Y ella se llama Emma 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 Y le encanta el programa Ay, un beso para Emma Y le gusta la dinámica del programa Y todo eso Saludos Emma Emma, felicidades Un abrazo Dios mío Dios mío Vamos a... Emma, mi amor Un beso Una niña simpaticísima De verdad Aló, buena Aló Buena Dígame A mí me gustaría conocer a Nuria Piera ¿A Nuria Piera? ¿Pero por qué a Nuria Piera? Para sentarme con ella Y explicarle la verdadera teoría De un tigre de barrio O sea, tú quieres juntarle con Nuria Para explicarle la verdadera teoría De un tigre de barrio No, 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 no No, si no, profesor Iba bonito No, si no Iba bonito ¿A ti, Diana Filtro? ¿A quién te gustaría conocer? ¿Eh? ¿A quién te gustaría conocer? Bueno, tú sabes que mi amor platónico es Luis Miguel Aunque esté de tartalado Y rompa micrófono y cosas Ajá En vivo Presto y yo Luis Miguel En vivo Ay, yo lo voy a ver mejor ¿Te gustaría conocer a Luis Miguel? No, conocerlo solamente no ¿Cómo así? ¿Tú quieres otra cosita? ¿Tú quieres qué? No, yo me estoy enamorada de Luis Miguel ¿Tú quieres que él te hable del sol de México? Ajá Yo quiero que él me diga Después de todo Que me diga ¿Qué señor? ¿Después de qué? Espérate Después de... Después de... Después de... Después de todo Que él me diga ¿Qué te diga qué? Qué rico es eso, ¿no? ¿Eh? Que se prepara en la seguridad Que me voy a decir que es una tarima Ay, Diana No, no ¿Cómo de tú salgas a tarima? Diana Yo no quiero... Yo no quiero ver que tú salga una primera plana Sí, yo voy a... Yo estoy loca porque Luis Miguel se ponga como Romeo ¿Cómo? Él besa Romeo besa ¿Y tú vas hasta adelante? ¿Tú vas hasta adelante? Déjame ver que yo hago... Es cerca, es muy cerca ¿Cómo tú lo quieres? ¿Secuenciado o en vivo? En vivo, siempre en vivo Nunca secuenciado Guau, Dios mío Reventándose el panel Buenas Ay Ochi Dime Aclarame algo Es una noche ¿Eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Se fue buena No, no es una noche No, no Es conocer la persona Un ratito con la persona ahí Claro Perdón Un ratito No contesta Marino Tapete ¿Qué va Marino Tapete? ¿Qué va Marino Tapete? ¿Qué va Marino Tapete? ¿Qué va Marino Tapete? Gracias a Dios Gracias a Dios El equipo Dime mi hermano Tú sabes a quién a mí me gustaría conocer En otra faceta ¿A quién? A un jochizanto inculto ¿Un jochizanto? Debo estar inculto O sea Un jochizanto Un domingo ¿Qué tenemos? Le sumo y romo Uh Un colmado Una vaina La mañana ando grito No te metes el lío No, no, no No te metes el lío Dí que Dí que el jochizanto inculto No te metes O sea A jochizanto rulay ¿Qué tú quieres? ¿El rulay? No te metes en ese lío Bueno Aló buena Dime A mí me gustaría conocer Al Topo Poy Al Topo Poy No le pregunte por qué No le pregunte por qué No le pregunte por qué Como a Majuana No le da la que diga por qué Como a Majuana Yo a Majuana Pero pero ¿Por qué te gustaría conocer Al Topo Poy? A ver si es tan feo Indeseable Dios mío Dios mío A mí me gustaría que lo hacían Al Topo Poy Para que me inviten a comer Ahí donde él come ¿A dónde que él come? En En que si yo qué Ay mi madre Es de parrilla Es como una parrilla De carne y que si yo qué Se me fue el nombre Topo Poy Yo conozco a Topo Poy Yo lo vi una vez Cuando él no estaba pegado Nosotros no veíamos siempre Allá en la emisora Pero Pero él dejó el programa De televisión No Ustedes tienen Oye Ustedes llevaron a los Fox Ustedes tienen que llevar a Topo Poy Ha divertido Le sale Topo Poy Ha divertido Le toca un chan 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 A Topo Poy Eso sí que prepárate Si ustedes llevaron a los Fox Somos Topo Poy Somos gente buena y educada Educado Buenos días Todos los Topo Poy Señores no Usted sale llevando a Topo Poy Si usted llevó a los Fox Que pasó Si usted llevó a los Fox Ha divertido Tiene que llevar a Topo Poy Y si Topo Poy Hace lo que me hace Topo Poy Topo Poy es el líder del movimiento No pero Topo Poy Líder absoluto del movimiento Ah Pero con audio Con audio A Topo Poy Dios mío Vamos a ver Topo Poy lo lleva Le pone su mamarón al lado Topo Poy Yo lo que quiero realmente es jugar un frentecito con tres gente y conmigo ¿Quién es? Luis Miguel Dessert Washington y Jotin Bible Ey, un dominó ¿Y quién tú quieres que sea tu frente de esos tres? Ponme Jotin a él Ponme Jotin para llevarlo cómodo A Jotin 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 Y que te esté cantando Boboni de fondo Dios mío Dios mío No, no, no Está depresivo Rápidamente se calientan Se calientan Se calientan Se calientan Se calientan las redes Rápidamente Calentó las redes Dice Ike Brito Que le gustaría conocer ¿Tú sabes a quién? A Las Migrullón Las Migrullón Las Migrullón Las Migrullón Está más bella que nunca Las Migrullón Nuestra amiga Las Migrullón Sí, sí Muy bella Y que el tuyo Es tuyo Que le gustaría conocer a Las Migrullón Muy buenos días Tenía ganas de quedarme en la cama hoy Pero realmente debemos trabajar Es fina Es fina Porque da ojo Es ojo lo que ella da Sí No va a cular La pelo, la rostro Mira quien está en el cielo Sí Dice Mamota Sound Que le gustaría conocer a Ana María Polo Para que te diga caso cerrado Y sentarse ahí media hora Ten cuidado Bueno El doctor Bucaracha ¿Qué dice? Dice que le hubiese gustado conocer a Hugh Hefner El viejito de Playboy ¡Ey! El viejo perverso No, pero como se dice Yo lo tengo que no lo muero Ay, gozó, gozó Se fue gozó Dice que ese señor murió Y que nunca reveló el secreto Para mantener el vigor ¿Cuál vigor? ¿Cuál vigor? Él está dando mentos ¿Cuál vigor? 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 ¿Vigor? 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 No, venta Rodeada de conejitas Dice que él tiene vigor Va a seguir Vigor? Vigor? Son tibiosos Me salió una vieja en vida Me salió una vieja en vida ¿Por qué tú dices que eran mitos? Pero ven, dilo aquí Ven, ven Que son una... Ay, Mayel Ahí viene tú Ahí viene tú, Mayel Lo demintieron Que investigue Después que se murió él Dijeron la verdad La mayoría de las conejitas Que han vivido ahí Esa mala agradecida Él se acotaba temprano Y que era mito todo Sí A los 90 no me paraba Que ahí llegaban gente Por invitación Hacían su chelchi, su vaina Él iba ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Y se acotaba Él manoseaba Él manoseaba Él manoseaba Y ya hubiera un mercadeo Eso era mito todo Claro Pero él tenía algo chulo Que él En la familia Él vivía atrás de la mansión Él cruzaba una pared Y ahí va la mujer Nunca se divorció Ay, qué linda Que era la esposa de él Sí La más bella Era la esposa de él Y estaba la familia Allá atrás Ah, porque él tenía Su familia Allá atrás Era un negocio Era un negocio Entonces, alante Tenía negocio Para hacer coro a los tigres Yo estaba aquí Con la conejita Güey, güey, güey Sí Entonces, papá Otra vez Y cruzaba una puerta Y estaba la familia Allá atrás Ah, pero mire Es un buen dato Un buen dato Estamos aquí ahora mismo Bebiendo Dios mío Mira, señores Él no está lejos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Quédate Que él no anda lejos Ay, Dios mío Eh Si me andaba Con una Ah, mi madre Todavía está bueno Dice por aquí Yonector El voto tiene sus cosas Dice por aquí Milo Feménez Que le gustaría Conocer a Joaquín Sabina E hice un corito Bueno, dime Que venga un día Que el poliador Venga aquí al país Que le gustaría hacer un corito Con Joaquín Sabina Es tiempo Pero diga a él Que si él está preparado Porque él está preparado Porque no crea Que un corito No, no Yo no puedo Yo soy un hombre Que a las dos Empiezo a cabecear Joaquín Sabina Joaquín Sabina Yo recuerdo ese episodio En esa oportunidad Él fue a divertido Joaquín Sabina Sí ¿Y tú te viste con él? No, pero lógico Él fue a divertido Él fue a divertido No se juntaron No ¿Lo viste en escena O en el camerino? No, no Allá en el programa Que Joaquín Sabina Vamos a llamar al chico Para que él haga el cuento bien Pero dime más o menos ¿Cuál fue el...? Que él salió Y entonces Hizo el show Y después que terminó Su show Bueno, que fue el show Cuando él dijo Esto no es algo Que están pensando Esto es todo Esto es Fulano Joaquín Sabina Joaquín Sabina Joaquín Sabina Joaquín Sabina Oye bien Incondicionalmente Es su vida personal Eso es su vida Claro Óyeme Y salieron de ahí ¿Tú sabes lo que él hizo? ¿Qué él hizo? Arrancó con su coro Y se fue a tocar En todos los barras De la ciudad colonial Como nada Sin que nadie le pagaron Un chelazo Después que triunfó allá Arrancó O sea, bonificado Eso fue bonificado No, no se fue Vamos a rumbear Vamos a rumbear Vamos a rumbear Y entonces Y estaba entonces Se quedó sentado Se quedó sentado En un sitio Y estaba disfrutando La zona colonial La catedral Hablando porque el tipo Es culto Sí, el tipo sabe Y el man es Joaquín Vámonos Vámonos Que tenemos show Mañana en Costa Rica En Costa Rica Era el show Señores Porque va para Costa Rica Y él se quedó ahí No, que esto Con el otro Joaquín Vámonos Que no las cuatro ya Tenemos show en Costa Rica Que tenemos que ir Para Costa Rica Y el tipo Espérate Que se quitó la bota Y dio en la mesa Mira, que si o qué Que si o cuánto Un buen momento No sé más Llama a la gente En Costa Rica A ver que el show No va Yo estoy gozando Un momento agradable Y eso no lo va a quitar nadie Y se quedó en la piel Se quedó ahí Tú estás relajando ¿Cuánto es el show? De vuelvo a su cuarto Y estoy Yo estoy gozando demasiado aquí Yo no voy para allá No voy para allá Estoy disfrutando mi momento Y esto no lo me mata nadie Ahí es que uno le doy falta Y se quedó Y se quedó ahí Señores, te lo creo Te lo creo Ah, pero que yo sé Que le di a ahí No sé que quedó Ahí se quedó Y se quedó Y ya Al otro día El profesor no pudo venir Que tiene grife Está malo No, uno no sabe Gozando Dios mío Lo nuestro duró Lo nuestro duró Lo que dura Es la ropa de Dios Es un hueco de ropa Es un hueco de ropa Es la boda una gana de bebé, señor Ay, mi madre, Dios mío No, no, no Póngelo nuestro duró No, no, no Mira la risa más Bueno, mamacita Dice que es loco Con la mancha verde ¿Tú te encuentras Sabina? Yo quiero saber Sabina Mamacita El enemigo Que está muy cariño Es un minuto No, sabe que hay mucha gente Que dice que es Sabinita Porque eso le da Como un estado Te da cura Pero espérate No le gusta Sabina Tú no quieres saber Sabina No, para nada Bueno, entonces Salí tu enemigo Ahora mismo del chico Dios mío Tony González dice Que a mí me gustaría conocer A una dama llamada Lucy Dolphy La dueña de la casa Cucuta No sé quién es ¿Y qué? No sé Le gustaría conocer también Al Papa Francisco Ay, qué lindo Y a Don Carlos Slim Ay, el hombre más rico del mundo Ya, ¿no? Eso No, ya Bueno Tiene unos cuartos El Papa Alguien me escribe Y me dice Jochi, protégeme Ajá Pero que le gustaría conocer A una actriz Llamada Sarah High Parece que es una actriz Porno Voluptuosa Sarah High Vamos a buscar Ahí va Ahí va Vamos a buscar Vamos a hablar Vamos a hablar con lo que sabe Abracar a lo que sabe No, se dibujó J.R El primero que brincó fue J.R No, porque es una actriz El amigo Amaury dice Jochi Santos Las dos mías son sencillitas ¿Quiénes son? Me gustaría conocer A Diana Filpo La distinta La distinta Y a Nazla Bogar ¡Wow! Público, cuidado En cambio Leonardo Castillo dice Jochi A mí me gustaría conocer A Nazla Bogar ¡Wow! Dice Elena Soto A mí me gustaría conocer A Albert Mena ¡Gracias! Y si es posible ¿Cómo? Cuidado Y si es posible ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Heavy la Sara Él empieza a mirar Para todos los lados Es completa la Sara ¡Oh! ¿Esa es la que me quiere conocer? No, es la que quiere conocer el hombre Perdón, no he terminado El tweet de Elena Soto Dice Elena Soto Que le gustaría Atiende a Albert Atiende a Albert ¡Ay mamacita! ¿Quién fue que creyó eso? Oye Elena Soto dice Dios te bendiga corazón No, eso Dios te bendiga No, eso Dios te bendiga Oh, pero no puedo mandar una bendición Espera, usted me lo deja para acabar Ah, ok Dice, me gustaría conocer a Albert Mena Y si es posible ¡Sí es posible! ¡Dígalo! ¿Y si es posible? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Comérmelo a besos ¡Wow! ¿Pero y qué es ella? Para besarte mejor Dios te bendiga corazón Y a toda tu familia Ay, le di tu Dios te bendiga ma Siempre bueno El muro de Berlín Estamos huyendo Dice Judith Estefan Dice Judith Me gustaría conocer a Angélica Rivera ¿Cómo? La es esposa de Peña Nieto ¿Para qué me explica? Lo de los 25 carros De los 35 carros Dice Barbaras 35 carros Mira, en el mismo Arroba el mismo golpe También en el Instagram Están comentando Dice Rosalba Aunque sea un ratico Yo quiero conocer Añonguito Es mi fantasía ¡Oh! Ahí está Ahí está Su fantasía No, su pesadilla La Instagram Mándale bendiciones No, añonguito No manda bendiciones Se llama Imagina Está ahí Búscala Añonguito En el Instagram Tú entras al mismo Instagram Arroba el mismo golpe El primer comentario Dice De Rosalba Aunque sea un ratito Así oye No te lo vale ahí Aunque sea un ratito Es que no es María Añonguito Él es mi fantasía Dios mío Dice por ejemplo Melania López ¿Te conoces? Porque dice un ratito Me gustaría conocer A Jochi Santos Dios mío Dios mío Dice Ya Fellito Ya Fellito hizo El meme El meme De Yunguito Con Jordan Con Jordan Llevando los macoritos Vamos, ya te lo viste Yo lo vi Dios mío Pero Fellito Dice Eduard Soriano Que a él le gustaría Pasar un momento agradable Con el productor De las oportunidades Ricardo Sáenz ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eduard Soriano Como a mí de obligablemente Dice Ana 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 La soce Que le gustaría conocer A Juan Luis Guerra Es Juan Luis Guerra Es Juan Luis Para caminar Una vuelta Al botánico Con Juan Luis Fácilmente un día Tú te encuentras con Juan Luis Yo me he encontrado con él En la bicicleta Allá Él tiene de la derruta ¿Qué? Sí, el tipo le da Para los pulmones Siempre bueno Vamos a llamar un día Hola, soy Juan Luis Guerra Y le envío un saludo Muy afectuoso A mi compadre Jochi Santos Tú tienes la llave De mi corazón Dice el peluche 4 Peluche Que le gustaría conocer Al viejo Liopo Saludo al viejo Liopo Hay que ayudar al viejo Liopo Que está haciendo su casa ¿Por qué tú no conoces Al viejo Liopo? No Ah, el señor de las redes Sí Dice Elizabeth Sánchez Que ella que le gustaría conocer A Mark Anthony ¿Cómo? Bien Pero a Mark Anthony A Mark Anthony Oye bien Oye, no, pero espérate Oye bien Ella quiere Oye lo que quiere Elizabeth Vamos a ver Elizabeth le gustaría conocer A Mark Anthony Para que le dé un concierto En privado Y a Chayanne Pero lo que Chayanne Ella no lo puede decir Ay Que Chayanne Que Chayanne Viene 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 Voy para allá Me gusta Provócame No, pero él me gusta El Chayanne ¿Cuál es? Chan, chan, chan Unos morris Pum, pum 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 Pero yo no sabía que Ivonne Soriano Era de ahí Él me dijo Me escribió ¿Quién es Ivonne Soriano? Me escribió a la que viene Aquí al programa Sí, de Paseo Turingo ¿Qué le pasó? A ella le gusta Chayanne Ella lo quiere ¿Sabe lo que ella quiere Que le cante al oído? ¿Qué ella quiere? Tiempo de baile Tiempo de baile Tiempo de baile Eso Mira, me dice Maciel Aquí en el Instagram Que le gustaría conocer A su gordo Juan Carlos Pichardo No, pero ya no es gordo Y no es suyo Bueno, puede ser bella Pero a gente quiere conocer muchas cosas Sí David Rodríguez Ey Dice David Bueno Esto es válido para todos Porque son aspiraciones Dice que si es de vivo o muerto Bueno, quien sea Porque es viejito Este muchacho ¿Le hubiese gustado conocer a Tito Rodríguez? Tito Rodríguez Tito Rodríguez Cigarrillo Dice Michael Custodio Que le gustaría conocer a Marios Vargas Llosa Mario, ey, pero bien Mario Vargas Llosa Pero mira, dice Daniel Daniel Borguén 85 Que le gustaría conocer a José Lalu Que el tipo es un genio Ey, José Lalu Pero José Lalu es bueno Sí Mira, me dice Betty 31 Aquí en Instagram Betty Mármol Me gustaría invitar a Ñonguito A bajarse un litro full de yodo Un domingo a nivel de dream Vente al parque Y que nadie nos moleste Pero vamos a ver ¿Por qué? Porque el poqueñonguito es un hombre Porque el hombre está formado Dile que ponga la fecha Porque nos vamos Dice Luisana Valerio Que le gustaría conocer a Don Miguel Don Miguel Wow, Dios mío Si conoce a Miguel Bueno Bueno Bueno, vamos a ver Señor Pero por favor Dile que le gusta Un nuevo continente Estamos hablando de personas Ahá Gracias por ver el video